¿Quién estaba hablando por acá? ¿Quién parece era una caminadora, no? Parece que ellos están feos. Bueno, eso es todo por hoy, muchachos. Porque... No quiero ser el héroe, no quiero ser el héroe, no quiero ser el héroe. No quiero ser el héroe. ¿Qué es esa mierda? ¿Qué mierda, parci? No, me cago en la madre. Tengo que subir ahí. Parci, o sea, me estás diciendo que hay un monstruo acá y hay un monstruo acá. Que nos matemos primero a este, pero ¿para qué no podemos matarlo? A ver, a ver, a ver, vamos a calmarnos. Recuerden que al principio nos dijeron que no podemos matarlos a ellos. Quiere decir que la única forma para podernos salvar es correr, escondernos o morir. Entonces, rutas de escape. Tenemos atrás dos cuartos con puerta. Podemos cerrarla y escondernosamente detrás del mueble, ¿ok? Se ha cerrado. Hay como sangre allá, ¿no? Me triple cago en todo, muchachos. Me triple cago. Me triple cago en todo, muchachos. No puedo grabar desde acá. Como una cámara estática. ¡Ay, carajo! ¡Qué po... ¡Mierda! ¡Madre que los parió! ¡Ya, ya me asusté! ¡Ya me cagué! ¡Ya, ya, ya! ¡Paren los violines! ¡Ya, ya me asusté! ¡Ya! ¡Ya, tocan muy bonito! ¡Sí, sí, sí! ¡Ya, ya, ya! ¡Ay, qué fácil, que no para esta mierda! ¡Parse! Esto está lleno de cadáveres. ¡Ah, la mierda! ¡Ah, la mierda! ¡No! ¡Ana! ¡Ah, la mierda! ¡Esto! ¡No puedes lucharos! ¡No puedes lucharos! ¡No puedes lucharos! ¡No tienes que destruirlo! ¡No puedes abrinar las puertas spasas. ¡No puedes abrinarse! ¡Ah, la mierda! You have to get the fuck out of this terrible place. ¡No, calmate, parce! ¡Yo soy el que estoy jugando! ¿Alguien caminará allá, parce? ¡Parte! Se los aseguro que vi alguien caminar de allá a la izquierda a la derecha. ¿Ustedes lo pillaron? ¿La espalda está? ¿La espalda está? ¡No! ¿La espalda está? Es un man Pero no lo quiero averiguar Si lo pillaron ¡Ay, madera! ¡Ven, parso! ¡¿Quién es este man?! ¡Qué mierda! ¿Y quién eres tú, entonces? Yo... Veo... Mérdida de la pila por el culo Guarda tu vida, hijo Tienes una llamada Escapa el mánico, me hacía el control de seguridad para abrir las puertas principales ... ... ... ... ...